Actriz Mariana Loyola ha señalado lo siguiente Confío mucho en el presidente Boric y creo que la mayoría de la gente también Actriz Mariana Loyola omitió algunos datos Primero que es cuñada del ministro de energía Sí, el ministro más viajero del gobierno de Gabriel Boric Los invito a ver el video que tengo aquí anclado en mi perfil Además, debo señalar que como dije también en otro video Que también está por acá en mi perfil Solo el 25% de los chilenos apoya la gestión del presidente Gabriel Boric Esto significa que uno de cada cuatro chilenos apoya al presidente Y de ese 25% el 50% son ABC1 Así como Mariana Loyola, Diego Pardo y Rodrigo Pardo Quienes estudiaron en el Colegio Lasalle y luego en la Pontificia Universidad Católica de Chile